¡Natalia! ¿Qué acento quieres? ¿Quieres que te haga un fresa mexicano? Un fresa mexicano Ah, espérate Espérate, es que lo tengo que pensar Porque tengo aquí como un... Pues está increíble, ¿no? O sea, podemos jugar a lo que tú quieras ¡Claro que sí! Yo creo que si lo hacemos juntos Nos va a quedar padre Nos va a quedar a todo dar A todo dar y lo podemos jugar luego, luego ¡Luego, luego! ¡Luego, luego! Ahoritita Ahoritita mismo Esto es muy... Vamos ahora a... ¡Ay, qué ganas tengo de meterle mano! Vamos a lo... A lo puertorriqueño Ok Con los palitos No jodas Sí No, ya empecé Ya empecé a soltar perlas, lo siento Pues es muy sencillo porque es como... Estos son palitos de sushi ¿Pero qué dices, tío? ¿Me vas a hacer quitarlo con pinzas? Exacto Como si fueran pelos Como si fueran este sushi ¿Tú comes sushi? ¿Sushi? Sushi Sí, yo como sushi Ok Pues sería, pero tiramos este lado No mames Ya es que me cago de risa contigo A ver, dame Y es sencillo Oh, joder, es sencillo ¿Cómo que es sencillo, tío? Porque tiramos esto acá Si es azul, tienes que quitar azul Pero no el de arriba Ok, va ¿Tú quieres empezar? Dale Venga Tíralo Seguro que te lo cago a la primera Vamos a ver Ahí está A ver, me ha tocado el negro, carajo Perdón ¿Por qué? Perdón ¿Por qué? Mueve el negro No, pero espera ¿Qué pasta me tengo que tirar? Yo siempre acabo tirándome al suelo Aquí en este programa Ok, no te preocupes ¿Puedes mover la mesa un poquito? Ay, ya, ya, ya Sí, sí, sí No, joder, tranquilo, tranquilo Esto va a quedar bien Vamos Yo creo que es mejor mover el espaldón Oye, oye, oye Espera, espera Ahí está Es más, yo creo que debemos jugar así No, la voy a cagar La voy a cagar Claro, a ver Yo creo que no Lo va a ser bien Chate para allá Sí, sí Chate para allá Ahí va No, me voy a mandar una cagada Espera, que me quito la pulsera Que me pongo nerviosa, coño Que este programa Siempre me pongo nerviosa Aquí con el Jenga este Ok Yo solo juego Jenga aquí, eh Ok, sí ¿Sabes qué? Yo te doy Ay, ay, ay Sí, sí Pues empújalo por ahí ¿Se puede empujar? Sí, se puede empujar Ay Ay, había otro negro ahí Este está lleno, eh Sí, sí, sí Y el público está pendiente ahí Ay, ay, ay Pero bueno ¿Qué le pasa a esta mierda? Que se sigue moviendo Quédate ahí Sí Quédate ahí Va bien Entonces Mirá, mirá Lo estás haciendo bien Vete para afuera ya, coño Ya Ahí está Bien Bien, bien, bien Ok Vamos Vamos a jugar Sin ponerlo arriba Porque este Nos vamos a tardar demasiado Tira, tíralo el dedito Venga, que te vaya lento Tienes nueva producción Nuevo video Sí, tengo nuevo video Vamos a intentar este Cabrón Quitarla de en medio ¿Tú crees? Pues quítala de en medio, cabrón Pues lo voy a intentar Ok Ay, no No Cobarde Empújala Pero no Pero no, no Voy a otra ¿Puedo cambiar? Esta, esta, esta Esta está buena No, pero ¿Para qué te estoy ayudando, cabrón? Ya tírala ¿Para qué te ayudo? ¿Para qué te estoy ayudando? Me encanta Me encanta entrevistarla ¿Tú sabes qué? ¿Por qué no me entrevista? ¿Por eso le gusta? No Este Pues tienes video nuevo Tengo un video nuevo Sé que es algo del espacio Mira Es algo del espacio Así naranja como tu ficha ¿Viste? Yo Y quiero ir a tu concierto Ay cabrón Mira la sacó Ok, 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 ok Ok El 11 de mayo Mi concierto es el 11 de mayo En el Coliseo de Puerto Rico Que voy a celebrar a todas las madres ¡Bien! Seguir a las madres Ah, pues tú lo tiras No soy yo Sí, sí, ese es mío Ese es mi turno ya, eh Ajá Ese es mi turno ya Sí, el 11 de mayo El 11 de mayo Voy a ir a verte Pero no voy a llevar esto Sí, y aparte Como yo me entero Que aquí en Puerto Rico Todas mis canciones Las cantan en karaoke Mira que bien se me da a mover esto, eh Es verdad Todas tus canciones Están muy pegadas Ya, te están pesando lo peor ¿Verdad? Cuando me ven con las manitas Bien, ¿viste? ¿Bien por qué? Porque me toca naranja Sí, te toco anaranjado Joder, macho, pero Es bueno Ay, déjame tirar otra vez, tío Me va a tocar naranja mierda ese No me gusta Ok Bueno, pero Entonces, este Como yo me entero Que aquí en Puerto Rico A todo el mundo le gusta Cantar mis canciones en karaoke En el concierto Va a haber alguna sorpresa ¿Ah, sí? Sí Dos, porque yo voy a ir Pues bueno, sí Bueno, voy a ir a sentarme A verte A ti te vemos mucho Ok, está bien Es una sorpresa de alguien Que no vemos mucho acá No, 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 no Es una sorpresa para el público Porque igual el público Va a poder cantar conmigo En el concierto Ok, muy bien Así que muy pendiente Y con esto nos despedimos ¿Cómo que nos despedimos, tío? Pero si todavía no lo empujamos No he hecho nada No, no, que sé que me toque Ir a la pausa, pero Ah Pero vamos a decir Entonces no lo toco Espero que volvamos No, no, porque vuelvo Digo, si te quieres que El regidor se vuelve loco El regidor es como Ya, por favor Digo, tú vas a cantar hoy Con nosotros aquí Vas a cantar Sí, voy a cantar después Bien, muy bien, muy bien Espera Vamos a ver si lo saca No lo veas acá Y con esto Nos vamos a la pausa Lo saco Y oye No, 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 no